hola hola qué tal bienvenidos bienvenidas una vez más aquí estamos en guitar chat ahí estamos sí señor es un verano que nos ha tocado vivir de los más duros bueno todo el país está on fire en desgraciadamente en algunos sitios literalmente y bueno pues estoy hablando de españa obviamente si nos estás viendo desde otro lado pues espero que estés mejor que no estés pasando el calor que estamos pasando nosotros aquí porque desde luego es tremendo si no tienes la suerte de estar en un sitio fresquito donde tengas una playa al lado una piscina y te estés tomando un mojito una cervecita fresquita pues mantente a la sombra por lo menos eso es lo que lo que yo hago e intento hacer todos estos días esperando que bajen un poquito las temperaturas pero bueno pues aquí estamos en una nueva edición de guitar chat la edición número 47 y por supuesto guitar chat es un programa patrocinado por vega trem los mejores trémolos en el mercado sin duda alguna y bueno hoy tenemos un programa especial dentro de un momento ya te diré por qué pero pero bueno no quiero seguir hablando sin mencionarte lo que siempre menciono te tienes que suscribir a este canal tienes que darle like y tienes también que dejar un comentario en durante durante el live stream o bueno simplemente con que lo dejes ahí cuando lo veas después si no tienes la suerte de de pillarlo en directo también nos sirve porque te digo esto bueno pues porque aquí en megatrem somos así de majos y estamos haciendo un giveaway en cada uno de nuestros programas eso significa que puedes ser el flamante ganador de un vt1 de un puente de gatrem para tu guitarra para tu guitarra tipo strat o bueno cualquier guitarra que tenga digamos el ruteo de los muelles para ahí por detrás en la mayoría de ellos le serviría así que bueno pues no no tienes que hacer mucho la verdad simplemente estar suscrito a nuestro canal dejar un comentario también si dejas un like está muy bien y bueno eso sería en youtube en facebook también lo mismo dejas un like dale un like a nuestra página también en facebook y déjanos un comentario y en cualquiera de esas dos plataformas eso te sirve ya para automáticamente formar parte de los candidatos o las candidatas a ese giveaway para conseguir un vt1 completamente gratis suena bien la palabra gratis claro que sí bueno pues voy a dar el número perdón no el número el nombre del ganador de el giveaway del guitar chat anterior que es marc studios marc studios desde youtube nos dejó un mensaje bueno pues él se ha llevado el premio felicidades congratulations mark you're the winner eres el ganador así que nos ponemos nos pondremos en contacto contigo en breve para mandarte ese puente a tu casa así es que nada hoy tenemos un programa de recapitulación hoy no tenemos invitado hoy simplemente nos vamos a despedir pero cuidado no te preocupes no nos despedimos para siempre estamos cerrando la temporada y bueno lo que quiero es hablar un poco de cómo ha sido toda esta toda esta temporada anterior todos los los invitados que hemos tenido estoy muy 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 agradecido a todos ellos que bueno pues han estado por aquí enseñándonos todas sus cosas todas sus todos digamos todas sus experiencias vitales bueno tuvimos a steve rothrie de marilion por ejemplo que bueno pues fue un tío genial que muy sencillo nos 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 habló de su música de toda su carrera de toda la experiencia que que ha tenido a lo largo de todo este tiempo también tuvimos al gran sergio ballín de maná que bueno pues quien no ha tocado alguna vez clavado en un bar no pues yo por lo menos la he tocado millones de veces y seguro que muchos de vosotros también hemos tenido pues no sé hemos tenido muchísima gente por aquí hemos tenido también hace poco tuvimos al gran john connor que lo conocimos en en el nam también estuvimos ya ya sabéis en ese en esa en ese nam show en el que pudimos poner a muchos de nuestros amigos que que bueno que no habíamos tenido oportunidad de conocer así en persona también tuvimos al gran javi viñas desde argentina que que le conocimos allí en el nam en persona y bueno nos cayó súper bien también por cierto a la gente de cairo de argentina también el gran el gran ser gay que bueno le hice una entrevista pero por por problemas técnicos luego no pudimos no pudimos emitirla pero espero que para esta nueva temporada en la que en la que empezaremos ya a partir del otoño pues podamos hacerle una entrevista allí desde argentina porque la verdad es que son grandes amigos y son gente que que bueno pues que nos hace no nos hace mucha ilusión hablar con ellos y también nos hace mucha ilusión que vosotros también podáis pues conocer las experiencias que todos ellos tienen que desde luego pues es una maravilla también tuvimos al gran john parsons john parsons el el artífice no de uno de por lo menos uno de los artífices de del sonido de ese disco mítico del rock en ríos no de del gran miguel ríos y bueno no sólo eso él bueno tiene tiene una dilatadísima trayectoria y fue un bueno pues un tipo genial una una maravilla poder hablar con él y poder tener digamos ahí toda toda su experiencia y luego por supuesto también todos vosotros que nos ayudáis con vuestros comentarios durante durante los directos y los compartís y tal y formáis poquito a poco parte pues de esta familia no de esta familia que estamos construyendo aquí que estamos creando nada quiero adelantar sin hacer mucho spoiler obviamente quiero adelantar unas cuantas cositas que vamos a que vamos a empezar a implementar a partir de la temporada que viene todavía lo estamos viendo lo estamos estudiando pero vamos a ir creando ciertas ciertas secciones nos vamos a involucrar un poquito más en todo esto y vamos también a hacer que para vosotros sea un programa mucho más ameno y en el que también prime la interacción con con todos vosotros da igual que seáis guitarristas que no lo seáis que seáis músicos igual simplemente estáis empezando en con el instrumento y os gusta a lo mejor escuchar a gente con con algo más de experiencia o bueno simplemente os pasa lo que a mí que a lo mejor pues está solo en casa a lo mejor pues fregando los platos o conduciendo bueno no conduzcas mientras ves esto vale si lo estás escuchando nada más vale pero por favor no conduzcas mirando una pantalla que es muy peligroso y no se lo recomiendo a nadie bueno a lo que voy lo que quiero decir es que probablemente pues te pase lo que a mí que cuando escuchas este tipo de conversaciones te sientes muy identificado y bueno pues es digamos como como formar parte de una conversación de amigos que tienen en común el pues eso el amor por la música el amor por la guitarra en específico y para eso te bueno pues te viene bien este este tipo de contenido y le encuentras un valor no bueno pues vamos a intentar que en esta nueva temporada le encuentres aún más valor porque vamos a crear nuevas secciones y nuevas cositas que creo que van a ser muy pero que muy 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 interesantes creo que me vais a ver la cara más todavía de lo que la vez ya por cierto yo estoy muy agradecido de eso de acuerdo muy agradecido don don't get me wrong como diría que no me lo toméis en cuenta para mal porque yo estoy muy 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 contento y aparte de todo esto de todas estas secciones de las que estoy hablando también no solamente en esta plataforma o en facebook sino que también vamos a vamos a darle un poquito más de caña también en instagram bueno vamos a estar por ahí aparte de todo eso algunos no todos pero algunos sabréis que vamos a lanzar un nuevo producto en este otoño probablemente a partir de septiembre vamos a lanzar un nuevo producto que se llama vt2 o como nosotros aquí lo llamamos también teletrem que es el trémolo para guitarras tipo tele muy bien lo has adivinado así es que nada eso lo vamos a sacar ya en breve ya en el nam show tuvimos tuvimos una una acogida bastante sorprendente ni siquiera nosotros éramos conscientes de del impacto que iba que iba a generar y de hecho en algunos medios especializados lo tomaron como uno de los una de las cosas más interesantes que habían sucedido durante el nam 2022 obviamente tú estarás pensando bueno pues qué pues otro trémolo más en este caso para guitarras telecaster ya pero cuando veas cómo funciona probablemente te va a sorprender y sobre todo cuando lo puedas probar cuando puedas ver cómo digamos cómo funciona en tus manos entonces ahí ya va a ser va a ser algo bastante interesante estoy seguro vamos a ver un making of un teaser de las dos primeras guitarras que tienen el vt2 que por cierto son guitarras maybach son guitarras bueno una de ellas una es una guitarra maybach hecha en alemania si no conoces esa marca por favor hazte a ti mismo un favor y búscala porque la verdad es que son guitarras maravillosas bueno si eres seguidor de este programa probablemente en el background de todas las entrevistas que hemos estado haciendo habrás visto una guitarra dorada así tipo estrato bueno pues esa es una de las de las guitarras maybach que bueno tuvimos también por cierto en el programa al gran tony cots que es el cio de maybach el bueno pues el presidente de maybach guitars y nos estuvo hablando de bueno de cómo hacen todas las guitarras todo el proceso por el que pasan y bueno yo tuve la suerte de probarlas y te aseguro que son guitarras maravillosas y además pues bueno montan el vt1 y además ahora también están montando el vt2 otros dos artistas ilustres que han sido los primeros en probar el vt2 han sido bueno pues fito cabrales de fito y los fitipaldis y el gran grandísimo tremendo guitarrista carlos raya que muchos conoceréis porque bueno pues es ha sido el productor de de mucha gente aquí en españa y bueno comenzó su carrera en la en la banda de hard rock o a or le podríamos llamar si también a or sangre azul con el gran hanjo perdón con el wang uy como tengo la lengua con el gran juanjo melero también de que fue también miembro de sangre azul y que también estuvo aquí en guitar chat que es otro tremendo guitarrista ya veis que voy sacando nombres de toda la gente que ha pasado por el programa y bueno de los que guardamos también por supuesto un gran cariño por supuesto así que bueno vamos a ver ese teaser del que os hablaba del vt2 y después volvemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué buena pinta tiene? Tiene muy buena pinta, pero te aseguro que se siente mucho mejor en las manos y ya lo comprobaréis vosotros mismos en el momento que tengáis la oportunidad. La verdad es que nosotros estamos ya deseando, deseando que lo podáis probar todo el mundo, que podáis ver qué sensaciones tenéis y obviamente que luego las compartáis con nosotros porque, bueno, pues estamos deseosos de saber vuestra opinión. Así que nada, adelantaos que en septiembre haremos un programa especial en el que precisamente vamos a presentar el VT2. Y, bueno, pues no estaré en este entorno, estaré en un entorno mucho más interesante y además no estaré solo, cosa que también me hace mucha ilusión porque obviamente estar solo es siempre mucho más complicado. Y en este caso, pues ya veréis cómo vais a conocer también, si no los conocéis ya, a los otros miembros del equipo de Vegatrem porque nos vamos a desplazar al cuartel general de Vegatrem en Palma de Mallorca. Allí estaremos y podremos probar, podemos, por lo menos yo podré poner las manos en ese VT2 y podremos hablar largo y tendido de todos los detalles, de cómo fue el proceso, digamos, de creación, de, bueno, pues eso, de fabricación, cómo se llegó a ese último diseño que ya vais a tener en la calle dentro de poco. Y nada, pues creo que va a ser muy, pero que muy interesante. Dejamos eso para septiembre y ya os digo que volveremos en este otoño con nuevas, digamos, nuevas secciones para Guitar Chat, nueva imagen, nueva, nueva sede también. Bueno, va a ser todo nuevo y como ya os digo, vamos a, lo vamos a pasar muy bien, muy bien, muy bien. Solo quiero que cuando volvamos del verano, cuando ya volvamos todo el mundo al cole, a nuestros trabajos, pues sepáis que vuestros amigos de Vegatrem van a seguir aquí dando el callo y preparando contenido pues para que lo, para que lo disfrutes porque nosotros también lo vamos a disfrutar sin duda alguna. Así que nada, antes de despedirme, antes de irme, ya has visto que este Guitar Chat de hoy es el más corto de todos, va a quedar en el Guinness de los récords de Guitar Chat cortito. Voy a dar el código descuento, como siempre, con el que puedes ir a nuestra web, usarlo y comprar, pues bueno, puedes comprar uno solo, un solo puente o puedes comprar, bueno, 5, 10, 20, los que quieras. En todos ellos vas a conseguir el descuento, lo que pasa es que solamente lo puedes usar una vez, ¿de acuerdo? Solamente una vez. Así que este es el código, el código de hoy es muy sencillo, Guitar Hashtag 47, that's the discount code, G-U-I-T-A-R Hashtag 47, all over caps, that's the discount code for today. Ese es el código descuento para hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, no me queda más que despedirme, desearte un buen verano, que tengas un verano maravilloso, plagado de buenos ratos, que te mantengas fresco o fresca, en el buen sentido, por supuesto. Y nos vemos después del verano, nos vemos en otoño, así que nada, hasta entonces, pásalo muy bien, sé feliz y toca mucho tu guitarra. Nos vemos. Chao, chao.